Mujeres al Borde Saray, soy yo, sentimos veneno en esas palabras. Estaba perdido. Oye, no, miren, señores, primero que nada agradecer a todas las personas que se conectan a Mujeres al Borde. Gracias realmente por la invitación y sobre todo a Saray por no rendirse conmigo. Saray, muchas gracias. Lo otro es que yo envié el lunes pasado a mi hermanito, el más pequeño de los Balcacios, que es especialista en pie diabético, en cuidado avanzado de heridas. Pero lo más interesante es decir que si bien está preguntando aquí Juanita que si realmente los procedimientos estéticos todavía son una situación, la realidad es que la República Dominicana en el mundo, muchas personas no saben que es el noveno lugar como destino turístico de salud, que es lo que se conoce como lipoturista. Y ahí se envuelven todas aquellas personas que se someten a procedimientos tanto quirúrgicos como no quirúrgicos. Dentro de esto está justamente la toxina botulínica, está la aplicación de rellenos y los sensores, y otro tipo de procedimientos que se realizan, que se reconocen como procedimientos mínimamente invasivos. Está preguntando realmente si todavía las personas se ponen biopolímeros. El problema es que hoy en día existe una pequeña situación y es que muchas personas que trabajan en una estética, andan con unos productos al hombro y en tu casa van y te dicen, te voy a poner tal o cual medicamento. Le dicen que ácido hialurónico. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con eso del ácido hialurónico? Señores, yo le voy a decir una situación para que ustedes lo tengan por ahí. Una jeringa de ácido hialurónico de verdad verdadero puede llegar a costar 150 dólares. O sea que estamos hablando de que una jeringa de un cc de ácido hialurónico cuenta cerca de 9 mil pesos. Razón por la cual cuando usted vea que una muchacha le pone un galón de lo que sea en la nalga y le cobra 20 mil pesos, inmediatamente usted tiene que decir, eso no puede ser. Ácido hialurónico. Y lamentablemente muchas personas no entienden que todo procedimiento invasivo lleva algún tipo de riesgo. Hay que llamar la atención de que en mis redes sociales y algo que subimos con cierta regularidad, podemos apreciar una señora que se aplicó toxina botulínica y donde quiera que le hicieron un pinchancito con la jeringa, la paciente hizo un absenso. La realidad es que cuando uno evalúa este tipo de lesión, uno se da cuenta de que posiblemente fueron bacterias propias de la piel, pero en ocasiones puede pasar lo siguiente. La toxina botulínica puede venir en potecitos para rellenar jeringas. Y lamentablemente en algunos casos esa toxina botulínica que está en ese potecito se deja en una nevera, en un tramo de la nevera y posiblemente los mismos no tienen la higiene adecuada y cuando se carga esa jeringa inmediatamente se contamina. Y apreciamos como esa señora tiene toda la cara llena de esas bolitas rojas que no son más que procesos infecciosos localizados donde quiera que la aguja rompió la piel. Entonces, ¿qué pasa? Hay que decir que todos los días estamos en un proceso de competencia en el cual uno no quiere dejarse caer porque la realidad es que uno debe reconocer que estamos viviendo la época de las apariencias. Uno ve que, por ejemplo, Bárbara viene al programa con ropa de hacer ejercicio. Yo le he dicho que no es la ropa lo que te rebaja, que ella tiene que ir al gimnasio a hacer el ejercicio. Pero me motiva, me motiva. Te motiva, ok. Tengo que hacerlo. Entonces, nada, miren, en cuanto al biopolímero hay que decir que el biopolímero tiene dos situaciones. En este momento aquí en República Dominicana hay muy pocos médicos que se meten en ese lío. Y hay que resaltar... Para retirarlos, doctor. Sí, para retirarlos. Porque, ¿qué pasa? El biopolímero que estamos viendo muchas personas que hoy en día se lo están retirando son personas que en su momento se han aplicado el biopolímero 6, 7, 8 años atrás. Y están comenzando a presentar manifestaciones al transcurrir de los años. ¿Cuáles son las complicaciones? El primero y más incómodo de todo es que ese biopolímero, que es una sustancia, la cual no se absorbe, se acumula como si fuera un pegote de plástico y comienza a bloquear la circulación. Tanto arterial como venosa como el proceso linfático. Entonces, la piel comienza a cambiar de color. Y ustedes ven muchas damas que entonces ahora tienen los glúteos como si fuera una piedra, una pared. Y cuando se revise el área, entonces está completamente negro. Lamentablemente, este proceso, repito, no aparece de inmediato. Las damas en los primeros años se sienten muy bien, muy cómodas. Pero, ¿qué pasa con este biopolímero? Que también puede descender. Como no se une a los tejidos, hay mujeres que se han colocado los biopolímeros en los glúteos y años posteriores entonces tienen los biopolímeros en las rodillas, en los tobillos, en los tobillos, causándoles justamente problemas de circulación. Y hay personas que han estado presentando ericipelas repetición justamente por el compromiso circulatorio. Hay algo que no podemos olvidar. Era lo que estaba diciendo Aline. Muy pocos médicos, pocos cirujanos plásticos se dedican hoy en día al retiro del biopolímero porque es un proceso, primero, extremadamente agresivo. Hay que hacer una intervención importante, pero lo peor de todo es que luego del retiro del biopolímero la cicatriz es grande, está en un área la cual se contamina fácilmente porque recuerden que es una cicatriz que va por todo el borde superior del glúteo y termina casi en el hoyito donde uno va al baño. Entonces, ¿qué ocurre? Toda esa cicatriz es potencialmente riesgosa de presentar algún tipo de infección. Entonces, son personas que necesitan un seguimiento muy, muy de cerca. Y yo felicito, de verdad, conozco realmente dos médicos y el que más lo está haciendo es el Dr. Klimen. ¿Pudieramos darle el nombre de esos dos doctores? Lo que pasa es que con el que más trabaja es con el Dr. Klimen, el Centro Médico del Caribe. Pero la realidad es que yo, repito, Klimen yo no sé cómo es que lo hace todavía porque la realidad es que es un proceso extremadamente complicado. La realidad es que he visto damas que se han ido a Colombia, se van a Venezuela para retirar el biopolímero porque hay muchos médicos que están en eso desde hace años. Pero la realidad es que la experiencia con los médicos en Colombia y en Venezuela es similar a la que se hace aquí en el país, con la salvedad de que usted se hace el procedimiento en su país, con gente que la cuida y la ñoña, que es lo más importante. Y reconocer que el retiro de biopolímero no tiene que ver con vanidad. Porque las personas lo que dicen es, yo me dejo eso así, si ya me lo puse hace tanto tiempo. Lamentablemente, la colocación de biopolímero tiene problemas locales, como lo que acabo de decir, endurecimiento en el área donde se aplicaron, cambios de coloración de la piel, problemas circulatorios. Pero todo cuerpo extraño en nuestro organismo, incluyendo hasta los implantes de seno, de mama, de glúteo, de todos los lados, pueden provocar algo que se llama el síndrome de Asia. El síndrome de Asia, que sé que en algún momento se ha tratado aquí, es un síndrome inmunológico en el cual las personas que tienen implantes en su organismo comienzan a presentar un cuadro inespecífico que va desde fatiga, depresión, dolores articulares, sensación de falta de aire, caída del cabello, debilidad, o sea que estamos hablando, dolores de cabeza, o sea que estamos hablando de que cualquier cuerpo extraño en el organismo de una persona puede tener manifestaciones como el síndrome de Asia. Y repito, lo más importante de todo aquí es lo siguiente, yo soy infectólogo, yo no hago procedimientos quirúrgicos, pero siempre la recomendación es, primero hacer una evaluación, repito, si usted tiene biopolímero, si usted tiene algún tipo de cuerpo extraño en su organismo y usted está teniendo sintomatología, busque asistencia médica para que pueda ser derivada a un especialista exterior a la realización de todos los estudios y disminución de inflamación, porque en ocasiones hay que hacerlo para que usted pueda salir de ese proceso, que repito, es un proceso que puede durar años, es mucho tiempo. No siempre cuando hacen la cirugía se va todo el biopolímero, requiere a veces de varias cirugías. De varios procedimientos. Miren, eso... Generalmente, ¿qué cantidad de procedimientos para hacer un retiro total? Tengo entendido que no se hace total el retiro de los biopolímeros, pero más o menos cuántos procedimientos se llevan, doctor? Lo que pasa es lo siguiente, Juanita, y es que cuando tú evaluas a un pacientito, y esto lo vemos cuando los, sobre todo los cirujanos plásticos suben esos videos, es que uno ve que el biopolímero se convierte en muchas bolitas, muchas bolitas, muchas bolitas. Entonces, el médico trata de retirarlo, pero recuerden que eso va a depender mucho de la cantidad de biopolímeros y de cada persona. Recuerden que hay jóvenes por ahí que son familias de Frank Sinatra, las cuales justamente eran planas, chaticas, se caían de la silla de tan poquita nalga, y esas le piden a la gente a veces que le coloquen una cantidad de biopolímeros tan grande que le produce un dolor intenso a los pocos años. Mientras que hay otras personas, sobre todo porque está muy de moda, que se colocan en las caderas, aquí al lado, porque yo no sé qué complejo es que tienen ustedes de la mujer, Dios, del verbo, que le coge un afán con que ustedes tienen dos hoyitos aquí en los lados y se los quieren rellenar. Entonces, esas son mujeres que utilizan unas cantidades más pequeñas. Reconocer que siempre va a depender, primero, de la persona, y segundo, de la cantidad de biopolímeros que se utiliza en ese evento. Tú sabes que todavía yo hice la pregunta al inicio, doctor, con el tema de los biopolímeros, si todavía se está utilizando. O sea, porque tal vez vemos casos de retiro de biopolímeros, como usted lo había dicho, de personas que ya hace 8, 9, 10 años lo han tenido y se lo están retirando por las consecuencias. Pero hoy en día, a pesar de la información que se está viviendo y que tenemos a la mano, usted cree que se está todavía aplicando y utilizando este tipo de material, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que reconocer que cuando uno evalúa, el mercado lo dicta todo. Actualmente, un procedimiento estético puede llegar a ser prohibitivo para algunas personas. Entonces, si tú conoces a alguien que trabaja en una estética y te dice, yo aplico ese medicamento allá todos los días, no te preocupes que yo en el fin de semana vengo por tu casa, ¿qué pasa con esas personas? Ahora, justamente son personas que se van, repito, a pescar al incauto. Y muchas damas, digo damas porque es lo habitual. Es el mayor de los casos. Entonces, en este caso falta de conocimiento, doctor. Lo que pasa, volvíte y comento, es que el dominicano es muy confiado. Entonces, en muchos casos confiamos en la buena fe de la gente. Y la mayoría de nuestros pacientes que van al consultorio terminan diciendo, doctor, no, lo que pasa es que eso era una muchacha que trabajaba en una estética y ella se lo había puesto a varias personas y a ella no le pasó nada, pero a mí sí. Es lo que estoy diciendo. Aquí está la parte de la idiosincrasia de cada individuo y cómo su organismo va a reaccionar frente a tal o cual cosa. También hay que reconocer que si usted necesita una cantidad mayor de un producto, eso le puede ocurrir. Hay que decir que en el caso de los hombres, también ha ocurrido caso, pero los casos de los hombres tienden a ser todavía... ¿Y en dónde se colocan los hombres? Ese es el problema. Ya, ya, ya... No quiero saber. Exactamente. ¿En serio? Hay que decir que para incrementar el diámetro y el largo... Mentira. ...y el largo del órgano reproductor masculino, justamente hay hombres que se han aplicado biopolímero en esos lugares. Y el doctor Severo, en el Salvador Begoutier, el doctor Severo Mercedes, que es el jefe del servicio de cirugía plástica, tienen una serie bastante importante donde casi todas son mujeres. Pero, repito, hay casos de hombres que se han inyectado biopolímero y el problema es que muchas de esas personas han terminado teniendo que ser sometidos a procedimientos de amputación. También en... Por andar buscando crecer. No, lo más difícil es que también en nuestra consulta hemos tenido pacientes que se han inyectado sustancias que han bloqueado parte del proceso de circulación en la cara. Y tuvimos una pacientita que perdió el ala de la nariz, que es lo que abre y cierra cuando uno está respirando, justamente por haberse colocado también algo para rellenarse los turcos nasogenianos, esas líneas de expresión que tenemos en la cara. Al borde buenas, el doctor Héctor Balcácer, hablando de los riesgos de procedimientos estéticos. Buenas. Hola. 809-531-9050. ¿Qué tipo de sustancias, con este caso específico, doctor, es lo que se están inyectando, de los que nos acaba de comentar, que perdió el ala de la nariz? Sí, lo que pasa es que fíjense que en la nariz tenemos dos ollitas. Y lo que recubre justamente la parte lateral de la nariz, eso que está ahí, justamente es una de esas partes que esa pacientita perdió, porque justamente al momento de inyectar la sustancia bloqueó la parte de la circulación, entonces parte del labio y parte de la nariz entonces se atrofia. Ah, porque fue para los surcos. Exacto, para los surcos, exactamente, las líneas de expresión. Al borde. Sí, buenas. Adelante, mi amor, tu inquietud. Mira, yo creo que esa es una de las preguntas más inteligentes, te agradezco realmente la misma. Mira, la mayoría de las personas que se han inyectado biopolímeros van a presentar algún tipo de sintomatología. Lo que no sabemos es hace cuánto tiempo que te lo inyectaste, porque recuerda que hay ocasiones en que sí, hay alguien que puede haber sido un empleado de una estética, te robó un poquitito de ácido hialurónico, cuando hablo de un poquitito que te robó un freguero de ácido hialurónico, y fue y te lo puse y tú fuiste de las afortunadas. Si fue biopolímero, reconocer que muchas veces lo que se hace es que se practica una resonancia magnética, que es el estudio de elección para determinar la localización y el volumen de biopolímeros que te hayan inyectado. Entonces, ¿qué ocurre? Si te han colocado biopolímeros en los glúteos y la resonancia dice que está ahí, pero ni se está desplazando, ni tienes problemas circulatorios, no tienes dolor, no tienes manifestaciones del síndrome de Asia, que lo vamos a repetir, fatiga, caída del cabello, depresión, dolor de cabeza, dolor en los músculos, sensación de que el mundo se te está acabando. Si eso no lo tienes, entonces deja eso tranquilito, que si aparece algún tipo de sintomatología, entonces simplemente puedes buscar asistencia médica con algún cirujano plástico que esté trabajando con eso, o con un clínico para ver cuál sería, más que nada, el proceder en ese caso. Guau, gracias Héctor por siempre arrojarnos luz con respecto a estos temas que día a día lo vemos más, son más recurrentes, y a pesar de tener la información a la mano, seguimos cometiendo los mismos errores. Héctor Balcácer, ¿cómo podemos seguirte en redes sociales o alguna consulta con usted? Estamos en el Centro Médico UCE, el teléfono es 809-221-4728. Para aquellas personas que estén interesadas en ver algunas de las imágenes que mencioné en mis redes sociales, como Dere de Doctor, Dere Héctor con H y Balcácer con B Alta. Dere Héctor Balcácer, pueden entrar ahí, me dejan cualquier comentario o cualquier pregunta, porque a la gente no le gusta hablar de eso, porque siempre entienden, no, las personas que se hacen procedimientos estéticos y algo no sale bien, siempre tienen el temor a sentirse juzgados. Pero sí le digo a las personas lo mismo, trate de buscar ayuda a tiempo, porque es la mejor manera de usted solucionar su situación. Si usted permite que se complique, va a ser mucho más difícil. Gracias, doctor. Antes de irnos a la pausa, comento que la tormenta Franklin desaceleró su velocidad de traslación de 19 a 9 kilómetros por hora y de mantener este trayecto impactará con mayor duración en República Dominicana. Con esta información nos vamos a la pausa y regresamos con Joseph León en la terapia al borde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!